Hoy vamos a hablar de las llamadas terapias biomédicas. Estas terapias ven o interpretan que el problema de los desórdenes psicológicos es un problema que podemos encontrar su origen esencialmente en el cerebro y en un mal funcionamiento del sistema nervioso. Es por eso que entre los tratamientos que vamos a discutir están el uso de drogas o medicamentos, el uso de la terapia electroconvulsiva y lo que se conoce como la psiquirugía. De esos tres tratamientos es que vamos a hablar en esta charla. Así que de la actividad de este tipo de terapia, los desórdenes mentales van a tener una causa orgánica y esencialmente se piensa que es un mal funcionamiento del sistema nervioso. Y como ya mencionamos, vamos a hablar de tres tipos de terapias biomédicas. Comencemos entonces con lo que se conoce como la terapia farmacológica, o la terapia a base de drogas, medicamentos. Y el primer tipo de grupo de medicamento que vamos a discutir son los llamados drogas ansiolíticas o lo que se conoce también como tranquilizantes menores. Estos tranquilizantes menores se utilizan esencialmente para el tratamiento de la ansiedad. Son capaces de disminuir el nivel de ansiedad que experimenta una persona ya que tienden entonces a reducir la excitabilidad del sistema nervioso y también porque tienden a incrementar la somnolencia, que la persona se duerma. Entre algunos de los medicamentos ansiolíticos populares que podemos mencionar se encuentran el Ibrium, el Miltown, el Equanil y el Valium. Y es interesante que este tipo, interesante mencionar que este tipo de droga es adictiva. Así que si tenemos a una persona tomando estos medicamentos por varios meses, la vamos a tener también con cierto grado de adicción hacia el mismo. Y uno de los problemas que tiene Puerto Rico es que un buen número de personas están tomando ansiolíticos y usualmente esto se produce porque cuando van a un médico y muchas veces un médico generalista le dicen que no pueden dormir, la persona dice que no puede dormir, que siente ansiedad. El médico generalista le dice pues vamos a recetarte por un mes este ansiolítico Valium. La persona puede entonces dormir, se siente mejor y ya se vuelve de nuevo al médico y le dice que necesita otra receta. El médico le dice que no le puedes recetar más de estos medicamentos porque son adictivos. Y lo que hace esta persona entonces es ir a otro médico generalista que le da otra receta de ansiolíticos, de tranquilizantes menores. Y ya vamos a tener una persona que va a necesitar para poder funcionar este tipo de droga. Así que es un problema que muchas veces no se discute y se pasa por alto. El problema en términos del número de personas que están bajo medicamento es en realidad sorprendente. Si miramos algunas estadísticas podemos ver que si el problema de las enfermedades mentales es uno significativo, mayor es el problema del número de personas que están bajo medicamentos. Y esos medicamentos en realidad no curan la enfermedad mental, sino que le producen a la persona cierto grado de... Pues la persona puede obtener cierto grado de alivio de sus hijos, pero hasta ahí no puede llegar, no puede... Esos problemas no desaparecen mediante el uso de medicamentos. Y como usted puede ver en estas estadísticas, por ejemplo, en términos del número de adultos entre 18 años y 65, que están por alguna razón recibiendo algún cheque por incapacidad, por enfermedad mental subió desde el 1987 de 1.5 millones al 2007, que vamos a tener 4 millones. Y la pregunta que nos debemos hacer es, por otro lado, si aquí también hay una exageración, aquí también hay una serie de diagnósticos que se están haciendo, esencialmente para que las personas puedan recibir este cheque por incapacidad, o si realmente los niveles de enfermedad mental han aumentado realmente. Y por otro lado, tenemos que en el 1970, cerca de medio billón de dólares se gastó en medicamentos psicológicos, y para el 2010, esto estaba alrededor de 40 billones de dólares. ¿Qué está pasando? Es una pregunta que tenemos que hacernos, y particularmente, este aumento significativo, ¿a qué se debe? Y una de las respuestas que podemos dar es que, si miramos a las farmacéuticas, esto es un gran negocio para las farmacéuticas. Así que, podría haber aquí, realmente, una intención y unas estrategias, bien organizadas, bien sistemáticas, para que las personas utilicen medicamentos. Porque aquí se va a beneficiar un grupo que tiene mucho interés en que las personas se mantengan y en el uso de medicamentos psiquiátricos. Así que, esto es un dato y es una preocupación que hay que atender y ver que, en muchas ocasiones, tal vez, las personas no necesitan medicamentos para poder funcionar, pero se necesitan medicamentos ya porque queremos que las farmacéuticas continúen lucrándose de este gran negocio. Bueno, miramos también la población de los niños, que reciben, por otro lado, antidepresivos, que es una droga mayor muy fuerte. Se ha triplicado en los últimos 10 años a más de 75.000 niños. Y, realmente, por el hecho de que sean niños, esto es bien significativo. Cuando usted piensa que niños ya puedan estar tomando estas drogas para controlar unos síntomas. Nos tenemos que preguntar, por otro lado, ¿cuál es el propósito de esto? Si es un propósito realmente para que los adultos puedan vivir más tranquilos o si, en realidad, estamos haciendo algo positivo con estos niños. Otro dato interesante es que el número de niños que recibe pago, y realmente aquí los que se lucran de esto son los familiares, debido a enfermedad mental, aumentó de 16.200 en 1987 a 561.569 en el 2007. Y, de nuevo, son niños que están recibiendo, que están siendo incapacitados por el que se les diagnostica como enfermedad mental, con enfermedad mental, y empiezan a recibir pago por ello. Otro grupo de terapias farmacológicas son las drogas antipsicóticas. Y estas drogas, estos fármacos, alivian de manera temporal síntomas psicóticos, esencialmente esquizofrénicos, como la agitación y el exceso de actividad. Entre este tipo de drogas podemos mencionar el clopromacin, que fue la primera droga que se descubrió para el tratamiento de enfermedades mentales, y esto fue para los finales de los años 50. El jaldol, el mellaril y el toraxin. Y tenemos que señalar que estas drogas, pues, una de las cosas buenas que han producido, es que muchos de estos pacientes que se tenían que mantener en hospitales psiquiátricos toda su vida, pueden, mediante el uso de estos medicamentos, reintegrarse a la comunidad, vivir más o menos normal en su hogar, sin tener que estar hospitalizado toda su vida en un hospital psiquiátrico. Ahora, estas drogas también producen una serie de efectos secundarios, y uno de los efectos secundarios más fuertes es lo que se conoce como la disquinesia tardía. Una persona que está tomando estos antipsicóticos por varios años, va a desarrollar este desorden, que es un desorden del sistema muscular, en donde la persona pierde control de los músculos de su cara, de su rostro. Así que empieza a hacer movimientos, empieza a perder control de los movimientos de su cara, y lo vamos a tener haciendo una serie de muecas, sin él querer hacerlas. Además de este desorden, estas drogas también producen otros efectos secundarios, como sueños, adormecimiento de algunas partes del cuerpo, dolores de cabeza, dolores estomacales, así que no son en realidad lo que podremos llamar drogas milagrosas, nunca lo han sido. Pero hay un elemento aquí importante, y es que en muchos casos, pues ayudan a que la persona reduzca estos síntomas, como por ejemplo los síntomas de alucinaciones auditivas, alucinaciones visuales. En ese sentido, tienen un rol importante en la disminución de estos síntomas. Otro grupo de terapias a base de drogas, son los llamados fármacos antidepresivos. Estos son medicamentos que mejoran el estado de ánimo y los sentimientos de bienestar de un paciente deprimido. Entre estos, y usted ha oído, en mi palabra que haya oído hablar, del Prozac, el Paxil, el Avil, estas son las drogas más utilizadas para el tratamiento de estos desórdenes antidepresivos. El litio es también un tipo de fármaco para tratar específicamente lo que se conoce como el trastorno bipolar. Un trastorno, como usted sabe, es un trastorno en donde la persona experimenta fases de depresión, pero también fases de manía. Y los tricíclicos también es otro tipo de antidepresivo. Estos fármacos antidepresivos se utilizan por un número significativo de personas y se ha encontrado que muchas veces hay un abuso de estos fármacos antidepresivos porque es lo que se conoce o se le ha llamado las pastillas de la felicidad. Pero no son, por otro lado, no es el paraíso que se ha soñado. Es que, número uno, estas píldoras no son capaces de producir la felicidad en las personas. Tienen también una serie de efectos secundarios. Y sí son drogas que podrían, en un momento determinado de crisis, ayudar a que la persona pueda liberarse de algunos síntomas para después entonces poder trabajar y enfrentar su vida y tener las fuerzas, la energía para enfrentarse a su vida. Y en situaciones en donde la persona está su vida, no hay duda de que estos antidepresivos pueden tener un rol importante en el proceso de sanación de esta persona. El segundo tipo de terapia biomédica del cual vamos a hablar es la terapia electroconvulsiva. Este es un procedimiento en el que se administra en forma B una descarga eléctrica de 70 a 150 voltios en la cabeza de un paciente, causando pérdida de conciencia y a menudo la persona también va a experimentar convulsiones. Ahora, estas convulsiones se reducen significativamente por el uso de drogas para evitar drogas anticonvulsivas que se da a la persona antes de que reciba esta terapia electroconvulsiva. El procedimiento es uno en donde a la persona se le da un tranquilizante, se le da un anticonvulsivo y se le conectan unos electrodos. Usualmente esto se hace cuando la persona está sufriendo depresión y otros tipos de terapias no han sido efectivas para aliviar esa depresión. Así que se le conectan unos electrodos a la cabeza y se le administra una descarga eléctrica. Y usted podría estar pensando por qué no mata a esa persona, por qué no le causa un daño mayor. Y la realidad es que la mayor parte de los pacientes a los 2 o 3 minutos ya están de nuevo funcionando normalmente. Y lo que ocurre es que el tiempo en que se administra esta descarga eléctrica estamos hablando de menos de un segundo. Así que es algo que ocurre rápidamente, ya que administrar una descarga eléctrica de 70 a 150 voltios por un tiempo mayor de eso va entonces a producir realmente podemos matar a la persona. Uno de los efectos secundarios de este tipo de terapia es pérdida de memoria temporera después de un tiempo que esta persona puede estar recibiendo este tipo de terapia. Y es interesante que en ocasiones algunas personas con depresión mayor que no han respondido a otro tratamiento sí lo hacen mediante la terapia de electroconvulsiva. Así que es una terapia que continúa, se administra como una alternativa para pacientes que no responden a otros tipos de terapia. Y finalmente hablemos de la psicocirugía. La psicocirugía es una cirugía que se lleva a cabo en el cerebro para aliviar síntomas de trastornos mentales pero que hoy en día se utiliza muy poco. Y el tratamiento consiste en cortar conexiones nerviosas en la corteza. Y usted se podría imaginar lo sensitivo que es esto y lo peligroso también. Así que este es un tratamiento que se debe utilizar solamente en situaciones extremas y en situaciones también en donde el paciente no ha respondido a otros tipos de terapias. Hay un caso interesante que me gustaría compartir con ustedes. que es el caso de Julia. Julia era una mujer que sufría de unos arranques de coraje, unos arranques de violencia en donde ella sin ningún tipo de razón a la persona que estuviese al lado empezaba a agredirla y había estado en una serie de situaciones un tanto difíciles. Había estado en psicoterapia por muchísimo tiempo y no respondía, no respondía tampoco a los medicamentos. Así que Julia decide someterse a una psicocirugía. Y lo que se hizo en el caso de Julia fue intervenir en las conexiones nerviosas particularmente en el sistema límbico el área que tiene que ver con la violencia específicamente la amígdala. Ahí se realizó entonces una... recortaron conexiones nerviosas y volvieron entonces de nuevo a cerrar y en este caso la psicocirugía fue muy efectiva y eliminó estos arranques, estos episodios de violencia de los cuales sufría Julia. Así que a medida que nosotros vamos conociendo más sobre el cerebro este tipo de intervención se va haciendo entonces va haciendo entonces más efectiva. Pero con todo y eso tiende a ser realmente un proceso de que realmente nosotros no estamos seguros cuáles van a ser los efectos de determinada intervención en el cerebro. Al principio del siglo XX que comenzó a hacerse este tipo de psicocirugía por un médico llamado Monix y usualmente estas psicocirugías que se hicieron al principio se hicieron muchas veces con pacientes crónicos esquizofrénicos que estaban abandonados en los hospitales y muchas veces el consentimiento de estas personas no era el consentimiento adecuado porque no sabían ni a lo que estaban consintiendo y muchas veces se les hizo un daño permanente porque no sabíamos muy claramente cuáles iban a ser los efectos de esas intervenciones. En ocasiones también al principio estas psicocirugías se hacían como un método de castigo para algunos pacientes. Así que son en realidad cuando uno los mira desde una perspectiva más amplia son métodos de control pueden convertirse en métodos de control del cerebro pueden convertirse también por personas que no tienen las mejores intenciones y este tipo de tratamiento puede ser realmente una manera para incapacitar a a las personas pero hoy en día por lo menos en las sociedades democráticas en las sociedades en donde tenemos relativamente unas libertades pues la psicocirugía se utiliza solamente con fines de naturaleza terapéutica. Así que estos son esta fue la presentación que hemos hecho sobre las llamadas terapias bioméricas cualquier duda o pregunta puede hacerla a través de nuestro sistema de aprendizaje conocido como EDU 2.0 Será hasta pronto